Las concesiones hechas por el primer ministro de Francia en un intento por detener las enormes y violentas manifestaciones antigubernamentales que han estado sacudiendo a Francia en las últimas tres semanas parecen no haber logrado convencer a los manifestantes con sindicatos y agricultores que ahora amenazan con unirse. El portavoz del gobierno francés abrió la puerta a más concesiones y no excluyó la devolución de un impuesto a la riqueza reducido poco después de que el presidente Emmanuel Macron llegara al poder en mayo de 2017. Si algo no funciona no somos tontos, lo cambiaremos, dijo el funcionario, pero agregó que el problema no está en la mesa por ahora. También señaló que si la suspensión de seis meses de los aumentos de impuestos al combustible, anunciada el martes por el primer ministro Eduard Filić, no calma a los manifestantes y pone fin a la crisis, el gobierno cederá. Los estudiantes que se oponen a un sistema de solicitud de la universidad siguieron movilizados. Los sindicatos de camiones convocaron a una huelga y el sindicato agrícola más grande de Francia amenazó con lanzar protestas la próxima semana. Para RNA, Luis Orellana.